Pues ya estamos de regreso y compañero, Pepino, oye, ¿hoy de qué vienes? Hoy vengo de uva, ¿eh? De morado. Y si llegué tarde, por cierto. Pero a mí las que me gustan son las verdes. Valió gorro, ¿eh? Nunca la complace uno. Bueno, déjeme decirle que Jessica salió disparada aquí y anda, ¿con quién creen? Con el chiquito, pero picoso. ¿Con qué? ¿Qué está haciendo? No, sea mal pensado. Estaba haciendo un rico y sabroso guacamole casero, compañero. Mira, yo sé que Jessica sabe mover el molcajete muy bien. Y el otro sabe moler el chile. ¡Uh! Entonces, eso sale un guacamole casero. No seas grosero, señor. ¿Cómo? Vamos a verlo y regresamos. Así que usted no le cambie y vienen los boletos para que se vaya a la granja de las víboras con toda la familia. Así que no le cambie. Regresamos. Hola, mi bichaneta. Aquí me encuentro nada más y nada menos que con el chiquito, pero picoso. ¿Y su nombre es? Hola a todos. Mi nombre es Cory. Estamos en aquí, los chilequiles en Cedar Park. Voy a aprender con el guacamole casero. Guacamole casero, chicos. Así que presten mucha atención a ustedes que no saben cocinar. Es un molcajete con avocaté fresco. Esto es fácil. Es muy fácil de hacer. Para un chef. Para un chef, para un picado, una fiestecita. Yo te las cacho, ¿ok? All right. Oye, esto está duro. Está pesado. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Tiene tomate. ¿Y en cebollas? Cebollitas. Cebollitas. Y jalapeños. Picoso, como tú. Picoso. No, no, como tú. Estoy muy más picoso. ¡Oh! Y cilantro. Cilantro, chicos. All right. ¿Y ahora? Sí. ¿Y qué? Machacán. Machacán. Machaca. Machaca. Ahí. ¿Y ya? ¿Lo revuelves? Mix it. Mix it. Okay. All the way. Oh, my God. Todo por todo alrededor. Esto es súper fácil. Súper, súper fácil. Así que se lo recomiendo. ¿Y un poquito de qué? ¿Un poquito? Un poquito. De limón. Media. Media taja de limón. Media taja de limón, ya lo saben. ¿Y? Y lo machacas. ¿O qué? Por eso escucho así raro. ¿Y ya está? Ya está listo. Y bueno. Perfecto. ¡Wow! ¡Qué lindo! Así que chicos, chicas, ya saben, en menos de... ¿Less than what? ¿Three minutes? Not even three minutes. Not even three minutes. Menos de tres minutos. Esto guacamole fresco está listo. ¿Con pepino y sal? No, pepino no. Amigo, eso... Está bien. Mi chiquita, pero picoso, quiso decir con pepper. Pepper. ¿Cómo se dice pepper en español? Pimienda. Pimienda. Pimienda, por allá producción. Pimienda. Para que vean que no es el único. Así que esto es un guacamole fresco de el chef, chiquito, pero picoso. Así que lo dejamos con estas imágenes y yo me voy a probar este guacamole. Un beso a todos. Un beso a todos. Para que les caigan de cal, cal, calcetines. ¡Eso, mero!